Los usuarios de redes sociales lamentaron la derrota de México ante Brasil, la desilusión de Luis Miguel al no encontrar a su madre y la virtual victoria de AMLO y compartieron un sinfín de memes. Foto tomada de la web, el día de ayer se reveló el capítulo 11 de Luis Miguel la serie, mismo que desató una carga de emociones entre los seguidores de la bioserie. Uno de los temas más comentados en Facebook y Twitter fue la búsqueda de Marcela Basteri, madre del cantante, que sigue siendo una incógnita para los televidentes. A tala Sarmiento podría hacer a un lado el espectáculo para INCURS y ONAR en la política. Recordemos que en el episodio anterior parecía Luis Miguel en un centro psiquiátrico con la que podría ser Marcela Basteri. Tras confirmarse que no era la madre de El Sol, miles de memes surgieron en las redes sociales. A continuación te compartimos los mejores memes del capítulo 11 de Luis Miguel la serie, lo confieso, me conmovió y sentí pena por ver a Luisito Rey con su pata de jamón serrano siendo ignorado por Luis Miguel. Perdón, perdón, perdón. Tricks 2 de julio de 2018 Luis Miguel teníamos razones para suicidarse que Hannah Baker. Tricks 2 de julio de 2018 cuando me la peso de ando a Luis Rey pero hoy casi loro cuando Luis Miguel lo ignoro. 2018 La Mejor Party, donde Luis Miguel lo dice su papa, pendientes. Pic.twitter.com barra y 8 ruge de RTK Daniel Aguilar arroba Daniel Aguilar 9 3 2 de julio de 2018 Ni la mamá de Luis Miguel, ni las elecciones, ni la selección pic.twitter.com barra y 8 ruge de RTK Daniel Aguilar 9 2 2 de julio de 2018 comparte este Luisito. Rey de la suerte para que siempre tengas una pata de jamón al momento de pedir perdón. Por qué elegiste a Luisito Rey, pic.twitter.com barra y 8 ruge de RTK Daniel Aguilar 9 3 3 2 de julio de 2018 Larga Vida a la pata de jamón. ¿De cuando hay que vivir otro es tener talento? Juárez, arroba L4RIC 4 El Maití, 2 de julio de 2018 Luis Miguel no encuentra a su mamá, AMLO presidente de México, México pierde contra Brasil el peor lunes de la historia, Maestro Rossi, arroba a Elpings Jirossi, 2 de julio de 2018 AUC. ¡Gracias!